Guayabos, ¿Cómo están? Yo ando por la Ciudad de México, me vine a dar la vuelta, hace frillecito, pero no, eso no nos detuvo para venir a saludar a Marisela Velázquez que anda chambeando aquí en el CEN del PRI y la verdad que muy contento de poder, finalmente, pasaba por aquí yo caminando y me la encontré, me dijo, pásale para que conozcas todo lo que hacemos aquí en la gestión social. Mari, ¿Cómo estás? Muy bien, Vico, me da muchísimo gusto recibirte, saludarte, saludar a todo el público que nos hace favor de vernos, de escucharnos y pues con muchas noticias que compartir, como bien lo decías, pues yo soy orgullosamente guayaba, cuernavacense, eso siempre, y ahora que tuve la oportunidad de pues que me invitara el presidente Malofeo Beltrón es el pasado 2 de octubre a ser su secretaria de gestión social del PRI nacional, pues me siento agradecida, pero con un gran, gran, gran reto, ante toda la necesidad que hay para pues con la gente que más necesita, los grupos vulnerables, proyectos de jóvenes, de mujeres, que quieren emprender y que a veces no saben cómo. Esta secretaría pues toma una gran relevancia para el partido porque al ser gobierno federal, en algunos estados ser gobierno estatal o municipal, pues amerita tener una estrecha comunicación con la ciudadanía de qué es lo que hace el gobierno federal, estatal, municipal, cómo podemos entrelazarnos para conocer de los programas federales, de los proyectos productivos, cómo hacemos para que nuestra calle la pavimenten, cómo hacemos para meter el drenaje a nuestra colonia, o simplemente quiero sacar un crédito porque soy un joven emprendedor, cómo hago para tocar las puertas del crédito joven, o a lo mejor tengo una vecinita que pues ya es una adulta mayor, necesita un aparato auditivo y hay que tocar las puertas también de gobierno de la república para que ese aparato auditivo, que muchas veces son carísimos, pueda ser una realidad en esta gente tan necesitada. Entonces, como verán, estoy en mi mero mole, me encanta estar en esta área, es de mucho trabajo. Nosotros tenemos que capacitar a la gente, difundir los programas, guiarlos para que armen su expediente y tocar las puertas que sean necesarios para que esos recursos puedan hacerse una realidad. Un programa que te platico que está padrísimo que se llama Crédito Joven. Crédito Joven depende en Afinza. Y para todos los chavos y las chavas que muchas veces quieren emprender su negocio y que dicen, pues, ¿quién les va a prestar si no tienen historial crediticio, si no tienen un aval, si no tienen garantías? No, hombre, tan solo el hecho de acercarse a un banco te da miedo, ¿no? Pues yo los invito a que revisen esta página de Crédito Joven en Afinza, porque todos los jóvenes que quieran emprender su negocio, ahí pueden recibir un crédito bien importante. Y no hablo de un microcrédito, ¿eh? Es un crédito que va desde los 50 mil pesos hasta los 2 millones y medio de pesos para emprender su propio negocio. Y si entonces tocas la puerta del INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor, ahí también apoyan a los chavos, pues, que quieran desarrollar una idea creativa. Y así hay una cadenita que si conocemos a tiempo, si nos disciplinamos, si dedicamos un gran esfuerzo, pues todos estos recursos son para los mexicanos. Mira, ¿qué es lo que más me fascina? Apenas lo hice el lunes pasado. Entregamos 27 sillas de ruedas y decidí irme casa por casa y estuvimos en la Crone Bento Juárez, estuvimos en la Lagunilla, estuvimos en la Parota. Y entonces tú te metes hasta la barranca porque imagínate que una señora de 65 años con una enfermedad crónica degenerativa, pues ya para cuando quiere ir al baño tiene que arrastrarse. Cuando quiere hacerse un café o ir a la cocina tiene que arrastrarse. Y si entonces sus hijos querían llevarla al médico, tenían que sacarla como en un tapetito por la barranca y después toda la barranca arrastrarla y subirla a la ruta. Son cosas de verdad que nos siguen doliendo y que hay que atenderlas. Entonces yo decidí ir casa por casa porque hay que estar ahí, vivirlo para entender en qué condiciones están nuestros vecinos y poder ser solidarios y poder apoyar en lo que ellos más necesitan. Y les doy mis redes sociales, mi Twitter que es MariselaMVS y mi Facebook que es Marisela.Velasquez. Mi número de celular que también siempre lo doy porque a veces hay una necesidad en los hospitales, si Dios no lo quiera pues siempre te lo doy, es el 775-6302-63. Me pueden regalar un WhatsApp y con mucho gusto estamos ahí a sus órdenes. Las puertas del Partido Revolucionario Institucional están abiertas siempre para la gente que desee emprender pues un nuevo proyecto y que con muchas ganas y con mucha solidaridad busque sacar adelante a su familia. Muchísimas felicidades también, Vivico. Gracias. Muchas gracias. Y así que no te quejes, mejor ponte a actuar y aquí tienes el apoyo. Mario, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes a todos. Que estén muy bien.